Estamos ya en nuestro consultorio médico y nos visita un grande también, José Silenti, ginecólogo, quien nos viene a hablar de la ligadura de trompas. Y yo tengo muchas preguntas referentes a este tema. Perfecto. ¿Cómo estás, Requita? ¿Cómo estás, mi querido? Escúchame. Esto no me sirve. Vamos a usar el criterio. Lo siento. Una mujer, ¿a partir de qué momento es bueno ligarse las trompas? 35 años para arriba. 35. ¿Qué pasa si una mujer de trato social bajo, con escasos recursos económicos, como abunda nuestro país, el sector más pobre? Tiene 24 años, tiene ya 4 hijos, no sabe lo que es cuidarse, no tiene información sexual y va algún médico, ¿verdad?, de cualquier posta, donde sea, y te dice, quiero ligarme a nuestro hombre. Se la ligamos. Se la ligamos. Claro. Ah. Lo que pasa es que hay que también ver la parte humanitaria. Claro, claro, la parte social, que es importante, ¿no es cierto? Una cosa es el criterio, el criterio que sea en los libros, lo que se recomienda, otra cosa es el criterio común que tenemos que tener. Entonces, si me pones en ese caso, decimos, 4 hijos, no tiene cómo mantener los hijos, decimos, no, la mejor manera, un método anticorrectivo es tratar uno que sea prácticamente definitivo. Claro. Y eso es la ligada de trompas. Claro. Ahora, me dice que a partir de los 35 años es ideal ligarse las trompas. Claro, pero eso todo ha cambiado, ¿sí? Es relativo. Sí. Lo que pasa es que ahora recuerda que las mujeres se embarazan después de los 35. Claro, claro. Entonces, toda la literatura que existe sobre lo que es ligar de trompas y métodos de planificación, todo está cambiando. Sí, pues. En base a eso. Entonces, antes decíamos 35 años por arriba, gestante años, o sea, que hay que tener cuidado. Pero ahora vemos que las mujeres se embarazan después de los 30, 35 años. Sí, pues. Entonces, eso lo estamos dejando todavía para más adelante. Ajá. Ahora, la indicación es siempre y cuando la mujer desee ligarse las trompas. Claro, claro. Sería ideal, ¿verdad? Ahora, ¿en qué consiste la ligada? Porque yo me imagino un nudo y mi cordoncito adentro. No. Las trompas son como unos pequeños pieditos que están encima de los ovarios, que son huecos. ¿Sí? Entonces, la ligada de oro consiste en cortar y separar las trompitas. Ahora, existen varias técnicas. Hay técnicas con cirugía abierta y técnicas por la paroscopía. Ya. ¿Sí? O sea, es una operación. Es una cirugía, claro. Y tiene que estar anestesiada, ¿verdad? Ah, anestesiada, lógico. Entonces, una anestesia que puede ser una anestesia general o una anestesia epidural, pero la hacemos en sala, operaciones siempre. Ajá. ¿Sí? Entonces, la ligada consiste en, si es por la paroscopía, consiste en colocar unos clamps. Se cortan las trompitas y se colocan unos clamps. ¿Sí? Tipo grapas, tipo... Tipo grapitas. Ajá. Pues, en todo caso, se cortan las trompas y se cautelizan los bordes y separamos las trompitas. ¿Sí? Así que, digamos, era un promedio de casi una hora. ¿Y es la única técnica? No. Hay una técnica que es abdominal. Ya. Que es con cortecitos. Entonces, en un momento de... Tipo cesárea. Tipo cesárea. Se ubica en una pequeña incisión y lo que hacemos es, dependiendo de la técnica que se use, es cortar y separar las trompitas. Ahora, me da un margen de seguridad. ¿Recuerden que todos los... No. Ningún método anticoestivo es 100% seguro. No te creo. ¿Sí? Por lo que yo he escuchado, se me desenredaron las trompas y quedé embarazada. No tanto como que se desenrede, sino de repente ha sido clans, o ha sido que no se han separado las trompas, o ha sido una mala técnica. O la intervención ha sido mala técnica. Claro. Y las trompas se reúnen y se obvian juntas, se buscan. Y ahí vienen los embarazos. Obviamente, el embarazo va entre 1 a 7 por cada mil pacientes. Ah, ok. ¿Sí? Así que, tampoco es de 100% seguro, pero sí tiene una gran capacidad de seguridad. Ya, ahora, entonces, no es... No es todo malo, tampoco. O sea, no es irreversible. Bueno. ¿Qué pasa? Dependiendo también... Ya, entonces, te voy a hacer una pregunta más ligera. Ya, me ligaron las trompas y ya no quiero tener más hijos. Pasan 3 años, me separé, la mujer se separó, se volvió a casar. Doctor, límela de no, porque quiero tener un hijo más. Se puede intentar. Se puede intentar, lo que no quiere decir, que sea efectivo. Lo que pasa es que cada cirujano tiene una técnica diferente. Hay que recordar que la cirugía es una arte. Entonces, si yo he cortado las trompas y las he separado, yo puedo recanalizarlas. Pero si las corté y hay un pedacito que he cortado grandecito, no tengo cómo juntarlas. Entonces, mi capacidad para que se puedan unir es menor. Y otra cosa, una vez que yo uno las trompas, se forma una cicatriz que le decimos cicatriz retráctil. Es decir, esa trompita que ya la unimos, se puede retraer. Y si se retrae, se obstruye. Y si se obstruye, quedamos en nada. Ahora, hay una ventaja que la medicina ha avanzado mucho. Y ahora es lo que se llama fecundación in vitro, el famoso FIP. Entonces, cuando hay un problema de trompas, lo que no hacemos ya es tratar de reabrir las trompas o recanalizar las trompas. Vamos a algo más seguro que la fecundación in vitro. Claro, es verdad. Esa es una nueva técnica. Aunque yo me resisto un poquito porque, claro, tengo la suerte de Dios que no la he necesitado. Pero imagino que una mujer que tiene muchas ganas de ser mamá, pues va a recurrir. Y eso lo vemos a cada rato ahora. Hay mujeres que tienen de repente tres hijos, se ligan, se divorcian y se vuelven a casar y están viendo esa parte. Bueno, nosotros le damos la sugerencia. O puedes hacer una reapertura de trompas o una fecundación in vitro. Ay, Dios mío, qué delicado el tema y qué importante también. Ahora, ¿es cierto que se pierde cierta sensibilidad? Bueno, se dicen muchas cosas. Se dicen que se adelanta la menopausia, que hay dolores después del procedimiento, que hay cambios del carácter, problemas de irritabilidad. Bueno, los últimos estudios que han habido han visto todos los... Las consecuencias post. Las consecuencias. Y dicen, no, bueno, no hay nada que me diga que una ligada de trompas me va a dar un problema hormonal. Claro, ¿qué relación tendría una cosa con la otra? Lo que pasa es que hay una pequeña arteria que nutre a los ovarios. Y en algunas ocasiones en la ligadura puede lesionar la arteria o cortarla. Entonces, muchos se le daban que había menor cantidad de flujo en ese ovario. Había una especie de envejecimiento prematuro del ovario. Entonces, he visto que todo eso ha quedado en una especie de tabú, ¿no? De repente puede ser, pero todos los estudios dicen que no, que no hay ningún efecto. Ahora, ¿no hay ningún tiempo prudencial en que deberíamos dejar pasar, por ejemplo, volviendo al caso en que la mujer desee volver a tener hijos? Es decir, si está ligada ya hace 5 o 6, vamos a poner un tope de 7 años, ¿verdad? Aunque no podemos separar mucho la distancia porque me imagino que no hay muchos casos en mujeres jóvenes que se liguen, ¿verdad? Claro. Pero, ¿cuánto es la cantidad de años máximos? ¿Verdad? O sea, ¿cuánto resiste la ligadura? Ah, no, de por vida. O sea, yo puedo decir que 7 años pasaron y yo puedo de repente, con suerte, volverme a la salida. Claro, lo que pasa es que mientras no se formen adherencias, mientras que tenga las trompitas, ok, ligadas, pero en su sitio, no va a haber ningún problema. Perfecto. El problema viene si yo tengo enfermedades, aparte, si tengo una apendicitis complicada, con secreción purulenta en cavidad, con ligadura de trompas, cesáreas anteriores, cirugía de colon, digo, hey, esa trompita, o endometriosis, ya tengo esa trompita que está ligada, pero forma mucha sederencia y el tejido empieza a quedar no tan bien. Y ahí es menos probable que se pueda reanastomosar, o sea, reforma la trompita. Ay, Dios mío. Bueno, es un tema largo, espero que en algo te haya quedado claro. Es importante, en todo caso, que sea parte de nuestra cultura sexual, ¿verdad? De la información que debería llegar a todos los estratos sociales, ¿verdad? Claro, claro. Para evitar la procreación innecesaria. Claro. Normalmente la cirugía de trompas ahora es un tema de método anticonceptivo que lo decide la pareja, ¿sí? Y bueno, ahora no hay tanto el cuándo hacerlo. ¿Parentes ahora deciden hacerlo en forma voluntaria? Sí, e independiente, porque lamentablemente no todos jueces se viven en pareja, ¿no? Claro, claro. No todos tienen la suerte de tener una familia. Bueno, gracias. No, a ti, Rebeca. Como siempre, un placer tenerte. Gracias.